En este video les voy a dar 5 tips para que ustedes mejoren su fotografía con su flash y puedan sacar el mayor provecho de su equipo, así que si quieres aprender mucho más sobre esto sigue viendo este video hasta el final Hola que tal chicos y chicas, como están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal mi nombre es Román López y nos estamos conociendo recién este canal está 100% dedicado a la fotografía acá les muestro detrás de cámaras de mis sesiones de fotos les hablo también sobre cómo marketear tu negocio para que puedas vivir de tu pasión como fotógrafo les muestro también tutoriales de Photoshop y Lightroom así que si quieren aprender más sobre esto, consideren suscribirse a mi canal y darle a la campanita de notificación para siempre estar al tanto del nuevo contenido que estoy publicando cada semana, exactamente cada domingo así que bueno, no me extiendo más en este intro y vamos a comenzar ya con el video sé que es todo un tema cuando estás comenzando con la fotografía y es algo que intimida bastante porque a mí me pasaba bueno, no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado pero a mí me pasaba un montón que me intimidaba mucho el tema de siquiera pensar en utilizar flashes porque bueno, el tema de que tienen que saber cómo manejarlo y todo eso pero la verdad que el funcionamiento como tal del flash es súper fácil de aprender y es lo más sencillo lo más difícil, lo más complejo por decirlo de una manera es aprender cómo trabajar la iluminación y cómo iluminarlo pero con estos tips que les voy a dar hoy sé que les va a ayudar bastante y van a poder sacar el mayor provecho de su equipo lo primero que tienen que saber es que para obtener una buena fotografía no es necesario tener los flashes más caros que hay en el mercado obviamente a medida que ustedes van aprendiendo cosas nuevas y su fotografía va mejorando van adquiriendo también equipo nuevo y un poco más costoso pero la idea es que el equipo que ustedes tienen como este por ejemplo que es súper básico lo sepan utilizar al máximo y sacar el mayor provecho yo con estos flashes hago maravillas chicos yo hago mucho beauty con estos flashes que son bastantes básicos también utilizo estos flashes para fiestas, de casamientos o de 15 años esto es algo que yo recomiendo antes de empezar a invertir en cualquier equipo es que sepan utilizar lo que ya tienen al máximo porque muchas veces queremos comprar un montón de cosas y no sabemos utilizar las cosas que ya tenemos al 100% entonces estamos desperdiciando dinero al hacer eso tienen que invertir tiempo en estudiar la máquina estudiar bastante, ver tutoriales, ver las funciones que tiene cómo pueden cambiarlo, con qué pueden jugar, qué cosas tienen que les puede servir para la fiesta, para lo que sea que haga eso es importante que estudien porque van a saber aprovechar mucho más el equipo que ya tienen y el dinero que ya gastaron en él bueno habiendo dicho esto, como larga introducción pero muy importante vamos a comenzar con el primer tip el cual es no utilizar el flash de la cámara el flash que viene con la cámara arriba, el pop-up lo que le llaman pop-up, no lo utilicen porque es una luz súper fuerte es una luz chiquitita está encima de la cámara, no da un buen efecto para nada así que simplemente no lo utilicen porque ni siquiera yo cuando comencé a hacer fotografía lo utilizaba porque veía que las fotografías me quedaban horrorosas con ese flash, así que yo no recomiendo que lo utilicen para nada ok, el segundo tip que les voy a dar es que compren flashes externos como estos que les mostré al principio estos flashes son muy potentes muchísimo más potentes que el flash de la cámara y son mucho más versátiles entonces hay de diferentes precios como ya les dije, no tiene que ser lo más caro pero sí es algo que les va a cambiar muchísimo más su fotografía así que inviertan en uno o dos flashes externos que les va a cambiar su fotografía de una manera increíble este tipo de flashes yo lo utilizo para hacer eventos como les dije, fiestas y también para hacer beauties y hacer cosas de moda así que son flashes muy multifacéticos ok, el tercer tip que les voy a dar es que traten de sacar los flashes encima de la cámara funcionan muy bien estos flashes manteniéndolos arriba pero si ustedes los sacan de la cámara y comienzan a trabajar con él de manera externa o sea que no estén encima de la cámara van a empezar a ver magia y van a empezar a cambiar su fotografía muchísimo ¿cómo hacen para sacarlo? bueno, hay diferentes formas hay flashes que ya vienen incorporados con radios o sea que se sincronizan con la cámara y cada vez que dispara la cámara el flash va a disparar si ustedes lo sincronizan bien obviamente estos que tienen ya el radio involucrado en el flash directamente son un poco más costosos si no, otra cosa que pueden hacer es comprar de estos radios disparadores que son bastante económicos otra vez les digo, voy a dejar los links abajo de todas las cosas que yo uso pero estos radios disparadores como todo hay unos más básicos, otros más caros que tienen muchas más funciones pero bueno, este es básico me funciona muy bien y hace el trabajo entonces yo lo que hago es pongo un radio que... el cual dispara encima de la cámara ¿verdad? este es el que manda la señal a el otro radio que va a tener el flash por ejemplo, así ¿ok? entonces cuando dispara en la cámara teniendo el radio encima lo que se hace es que se va a sincronizar con este y va a disparar el flash entonces esto le va a dar mucha facilidad para trabajar y va a ser mucho más cómodo y pueden hacer muchas cosas con esto acá hay un ejemplo de cómo utilizo los flashes externos con estos radios que les estoy hablando fuera de la cámara son mucho más versátiles los utilizo para fiestas a veces los pongo detrás de la gente para que salga como un resplandor detrás de ellos que se ve bastante lindo y muy interesante y trato de jugar con ellos de moverme bastante porque eso hace que tenga bastante variedad de iluminaciones y de looks distintos ya sea sesiones de fotos de exteriores de moda o incluso de fiestas también cuando comienzas a sacar los flashes de la cámara es cuando comienzas a pasar la magia ok, el cuarto tip del cual les voy a hablar es sobre el posicionamiento de los flashes yo normalmente utilizo el flash rebotado hacia cualquier superficie de color blanco o algo, alguna pared blanca o algo si es por ejemplo un salón que está haciendo fotos en un cumpleaños o en una boda es importante que esto como pueden ver acá esto se puede mover la parte de arriba se puede dar vueltas ok entonces es importante que aprovechen eso para mover el flash y rebotarlo ¿a qué me refiero con rebotarlo? vamos a poner un ejemplo están en un salón haciendo un casamiento y las paredes son blancas y el techo es blanco es todo bastante claro entonces si ustedes agarran y están haciendo fotos así y rebotan lo ponen el flash para un costado que rebote desde la pared esa clara lo que va a hacer es va a la luz va a salir del flash va a tirar toda la luz encima de la pared y va a rebotar por encima de todas las personas de una manera mucho más sutil y mucho más suave que va a dar un look muy lindo a las fotos porque he visto muchas personas que trabajan con el flash así apuntando directamente a la persona y esto es un error grande porque lo que va a hacer es que va va a quemar la persona con un flashazo directo entonces las personas van a salir con caras 100% blancas y va a ser horrible el look que va a dar entonces para evitar eso y que quede como les dije anteriormente una luz mucho más suave mucho más linda y mucho más uniforme es preferible tirarlo para otro lado y rebotarlo ¿qué pasa cuando en ciertos lugares no hay forma de rebotarlo porque el techo es muy alto o las paredes no son blancas no son de algún color claro o algo así? bueno yo igual lo trabajo hacia arriba o sea en vez de ponerlo así ok lo que hago es poner el flash de esta manera ok y lo tiro hacia arriba entonces no importa que no haya forma de que rebote la luz pero igual va a iluminar a las personas y va a tener un look muy uniforme también pero nunca lo trabajen de esta forma porque es horrible el look que les da y después arreglar eso en Photoshop o en Lightroom sea lo que sea que utilicen va a ser un desastre y les va a tomar demasiado tiempo capaz muchas de las fotos están sobreexpuestas muy sobreexpuestas no van a poder recuperarlas y no van a poder rescatar información de ellas lo bueno de los flashes como les dije al principio es que lo pueden utilizar tanto en estudio como en exterior o como en las fiestas o sea esto es multifacético y le pueden sacar un jugo impresionante yo utilizo estos flashes como pueden ver acá para hacer fotos de beauty como si estuvieran en un estudio para hacer fotos de moda también utilizo para trabajar en las fiestas y para hacer fotos en exteriores también otra cosa que les recomiendo también que utilicen es algún tipo de difusión o algún tipo de difusor al frente del flash porque como les dije si están haciendo fotos en estudio y están utilizando el flash 100% así sin nada al frente lo que va a hacer es que va a tener un look súper fuerte si eso es lo que están buscando está genial pero si quieren un look más suave más uniforme que ilumine de manera equitativa a la modelo o al modelo siempre es importante que utilicen un difusor algún tipo de difusor al frente del flash acá como pueden ver utilizo estos paraguas entonces hace que la luz salga mucho más suave mucho más linda y que no sea un look tan fuerte acá como pueden ver el flash lo estoy utilizando con unos paraguas difusores que son bastante económicos hay muchos tipos de difusores en el mercado pero lo que yo utilizo y que me resulta bastante bien y es económico es los paraguas y también el 5 en 1 acá les voy a mostrar acá tengo el 5 en 1 que es el rebutador 5 en 1 que calculo que lo conocen les voy a mostrar hay una parte de este 5 en 1 que es traslúcida que es transparente que es la con la cual yo utilizo o utilizaba antes y ahora como tengo los paraguas no lo utilizo más pero utilizo esto como difusor también ¿qué hago? a ver si los puedo mostrar acá o qué hacía normalmente para no iluminar la modelo de manera directa y que sea una luz muy fuerte tipo escandalosa lo que hacía era poner el difusor o bueno le decía a mi asistente que pusiera el difusor así y que pusiera el flash detrás entonces ¿qué hace esto? esto me suaviza la luz y me da un look súper lindo sé que puede ser un poco difícil el tema de qué flash vas a comprar porque hay tantos flashes en el mercado que puede ser abrumador yo lo entiendo pero lo único que tiene que hacer es hacer un research o sea buscar con calma sentarse y ver los diferentes tipos de flashes que hay en el mercado qué es lo que les sirve y qué también es lo que ustedes pueden pagar esa es la única forma que pueden hacer así que bueno chicos y chicas eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver espero que les haya gustado y les haya servido si es así por favor regálenme un like y compartan este video con amigos recuerden suscribirse antes de irse y síganme en mi Instagram también y saludenme que me gustaría ver su trabajo y lo que ustedes hacen así que bueno sin más nada que decir nos vemos en el próximo video la próxima semana chau chau